La Navidad nos inspira, nos llena de alegría J.F.K. contigo en tus sueños J.F.K. contigo en tus retos J.F.K. te acompaña creciendo J.F.K. el valor de hacerlo juntos J.F.K. cooperativa financiera Hola, de todos los beneficios que ofrece J.F.K. a sus asociados Hay uno que los asociados esperan con especial cariño durante fin de año Estamos hablando de la guinaldo navideño Y en este capítulo les vamos a contar todos los detalles Para que lo puedas reclamar y disfrutar como todos los años Bienvenidos Para ninguno de ustedes es un secreto que el año 2023 Ha sido un año retador, un año de aprendizajes El sector financiero se ha habido un poco golpeado Pero J.F.K. cooperativa financiera le sigue apostando al bienestar de nuestros asociados Y hoy vengo a anunciarles nuestro esperado aguinaldo navideño Este año estaremos entregándolo a partir del 1 de diciembre en seis puntos Uno en Bogotá, cuatro en la ciudad de Medellín y uno en Oriente Antioqueño Es muy importante que tengan en cuenta los requisitos para entregar nuestro aguinaldo navideño Primero, tus datos actualizados Ya los actualizaste Si no los has actualizado Ingresa a www.jfk.com.com Por nuestra agencia virtual o a través de la app Si te queda más fácil puedes ir a una agencia más cercana Aportes actualizados Debes de tener como mínimo 580 mil pesos en aportes Y por último cumplir otras condiciones que puedes consultar en nuestra página web Les recuerdo que es importante tener en cuenta Si tienes crédito no puedes estar en Mora Debes estar al día en tus obligaciones para poder acceder a este beneficio En el área metropolitana tendremos un punto ubicado en Bello Un punto en el centro de la ciudad Otro punto en Campo Amor Y otro punto en Sabaneta Nuestro horario de atención serán los mismos de nuestras oficinas De lunes a viernes De 8 a 5 en jornada continua Y los sábados de 8 a 12 del día Recuerden Nuestros aguinaldos son hasta agotar existencia Los invito a que actualicen sus datos ya A utilizar nuestra pasarela de pagos Pagar mis productos Y estar al día en todas sus obligaciones Que sea esta una oportunidad para agradecerles a todos ustedes Nuestros asociados Que nos han acompañado durante estos 59 años de trayectoria Esperamos que este aguinaldo sea de su agrado Y les ayude para celebrar en estas navidades Feliz Navidad y próspero año nuevo Les desea JFK Cooperativa Financiera JFK, el valor de hacerlo juntos Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Para que no te pierdas ningún detalle De la programación navideña de JFK Ingresa a nuestra página www.jfk.com.com Hasta la próxima La Navidad nos inspira Nos llena de alegría JFK Contigo en tus sueños JFK Contigo en tus retos JFK Se acompaña creciendo JFK El valor de hacerlo juntos JFK JFK Y ansiedad